Amantes del béisbol, estos son los resultados que ha dejado la jornada de este 4 de junio en el béisbol de las grandes ligas. El equipo Piratas derrotó 2 por 1 a los Cardenales. Rayados de Tampa Bay le ha ganado 6 por 2 a los Medias Rojas de Boston. El equipo Phyllis de Filadelfia derrotó 11 por 3 a Nacionales de Washington. Azulejos de Toronto derrotó 6 por 4 a los Mecs de Nueva York. El equipo Miami Marlin derrotó 7 por 5 a los Atléticos de Oakland. Cerveceros de Milwaukee le ha ganado 5 por 1 a los Rojos de Cincinnati. El equipo de Los Ángeles derrotó 2 por 1 a los Astros de Houston. Royals de Kansas City derrotó 2 por 0 a los Rockies de Colorado. Guardianes de Cleveland derrotó 2 por 1 a los Mellizos de Minnesota. El equipo Medias Blancas de Chicago derrotó 6 por 2 a los Tigres de Detroit. Ranger de Texas derrotó 12 por 3 a Marineros. Orioles le ha ganado 8 por 3 a los Gigantes de San Francisco. Bravos de Atlanta le ganó 8 por 5 a Damon Bucks de Arizona. Cachorros de Chicago derrotó 7 por 1 a los Padres de San Diego. Y el equipo Yankees de Nueva York le ha ganado 4 por 1 a los Dodgers de Los Ángeles. Así está la tabla de posiciones. La división este de la Liga Americana tiene en primer lugar a Rayados de Tampa Bay con 42 ganados, 19 perdidos. Orioles tiene 37 ganados, 22 perdidos. Yankees de Nueva York 36 ganados, 25 perdidos. Azulejos de Toronto 33 ganados, 27 perdidos. Medias Rojas de Boston tiene 30 ganados, 29 perdidos. La división central de la Liga Americana tiene en primer lugar a los Mellizos de Minnesota, 31 ganados, 29 perdidos. Guardianes de Cleveland están con 27 ganados, 32 perdidos. Los Tigres de Detroit tienen 26 ganados, 31 perdidos. Medias Blancas de Chicago 26 ganados, 35 perdidos. Y Royals de Kansas City tiene 18 ganados, 41 perdidos. La división oeste de la Liga Americana tiene en primer lugar a Rangers de Texas, 38 ganados, 20 perdidos. Astros de Houston tienen 35 ganados, 24 perdidos. Los Ángeles tiene 31 ganados, 30 perdidos. Marineros 29 ganados, 30 perdidos. Y Atléticos de Oakland 12 ganados, 49 perdidos. La Liga Nacional División Este tiene en primer lugar a Bravos de Atlanta, 35 ganados, 24 perdidos. Miami Marlins, 32 ganados, 28 perdidos. Los Mecs de Nueva York, 30 ganados, 30 perdidos. Phyllis de Philadelphia, 27 ganados, 32 perdidos. Y Nacionales de Washington, 25 ganados, 34 perdidos. La Liga Nacional División Central tiene en primer lugar a Cerveceros de Milwaukee, 32 ganados, 27 perdidos. Piratas de Pittsburgh, 31 ganados, 27 perdidos. Cachorros de Chicago, 26 ganados, 32 perdidos. Rojos de Cincinnati, 26 ganados, 33 perdidos. Y Cardenales de San Luis, 25 ganados, 35 perdidos. La Liga Nacional División Oeste tiene en primer lugar a Damon Bucks de Arizona, que comparte la posición con el equipo Dodgers de Los Ángeles, ambos con 35 ganados, 25 perdidos. Gigantes de San Francisco, 29 ganados, 30 perdidos. Padres de San Diego, 27 ganados, 32 perdidos. Y Rockies de Colorado, 26 ganados, 35 perdidos. La programación para este lunes 5 de junio es la siguiente. El equipo Rayados de Tampa Bay estará enfrentando a Medias Rojas de Boston. Los Tigres de Detroit jugarán ante los Phyllis de Philadelphia. Royals de Kansas City jugarán ante Miami Marlins. Los Atléticos de Oakland jugarán ante los Piratas de Pittsburgh. Astros de Houston jugarán ante los Azulejos de Toronto. Cerveceros de Milwaukee enfrentará a los Rojos de Cincinnati. Cardenales de San Luis jugarán ante los Rangers de Texas. Y Cachorros de Chicago jugarán ante los Padres de San Diego. Así está la tabla de las estadísticas de jugadores en cuanto al bateo y al picheo en esta temporada 2023. A todos, muchísimas gracias porque siempre están conectaditos con nosotros a través de nuestro canal Talento Sinoano. Muchísimas gracias por dejarnos tu comentario, por escribirnos sobre tu opinión en esta temporada 2023 de las Grandes Ligas. Déjanos saber cuál es tu favorito. Gracias también por suscribirte a nuestro canal. Muchísimas gracias a todos y mil bendiciones. Recuerda, somos Talento Sinoano. Soy Jonathan Seña y en las Grandes Ligas temporada 2023 te mantendremos informado. ¡Gracias! ¡Gracias!